Buenas noticias para todo el pueblo, para nuestras vecinas y nuestros vecinos. Este es un mes muy especial, una efeméride que tiene una gran importancia y que tiene de fiesta a nuestras vecinas y nuestros vecinos porque este día 15 de septiembre es el Día de los Condominios, Elías. Sí, señor. Vecinas y vecinos de este gran condominio que se llama Venezuela. Buenos días. Un gusto compartir con ustedes y contigo, Juan Elías. Bueno, Elías, qué importancia y cómo podemos y tenemos que aprovechar esta festividad. Tenemos festividades religiosas que son tremendas, inmensas, pero también tenemos una festividad para los condominios. Sí, sabes que en el 15 de septiembre del año 1958, Juan Elías fue el momento en que se promulgó esta ley, la Ley de Propiedad Horizontal, que ha sido la norma. Ha tenido dos pequeñas, ínfimas modificaciones, pero en esencia esta es la ley que rige a los condominios en Venezuela, a la propiedad horizontal en Venezuela y conmemorando eso celebramos el Día del Condominio y lo hemos llevado a todo el mes de septiembre, el mes de los condominios. Y cada año, micondominio.com, con motivo del Día del Condominio, hace una propuesta, desarrolla una iniciativa y mañana vamos a hacer público un mensaje, que es la propuesta del Sistema Nacional de Convivencia Comunitaria. Y podríamos adelantar ahora en el Solidario de la Televisión algo del contenido de ese manifiesto de día. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Amador, ¿tú me estás escuchando? ¿Tú lo trajiste? Sí, aquí tenemos el esquema. Entonces, vamos a verlo en la pantalla también gigante de los condominios en Venezuela, este manifiesto con esta gran propuesta. No, estos son los casos. Estos son los casitos. Estos son los que vamos a tratar. Vamos a la propuesta. Primero que este es un tubazo. Tú te lo vas a ver también en detalle este día 15 a través de las redes sociales de micondominio.com. Púchamelo, por favor, en pantalla completa a mi querido Amador José Yane. Aquí está Elías Santana. Muy bien, Elías. ¿Qué tenemos aquí? Fíjate, con el azar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proponer este Sistema Nacional de Convivencia. El primer punto del sistema es que tengamos una plataforma tecnológica única. Eso quiere decir que la gente que está en Churuguara, en Carora, en Punto Fijo, en Pampatar, todos ellos van a tener la misma plataforma tecnológica, una plataforma tecnológica común de la Fiscalía Nacional, de la Fiscalía General de la República, de la Gobernación de Miranda o de la Alcaldía de Latillo. Esa es una sola plataforma tecnológica. Eso garantiza que nosotros le podamos hacer seguimiento al caso y podamos hacer una evaluación. Casos de convivencia. Esos casos, por ejemplo, tú tienes una amiga que este fin de semana, el domingo, tenía un desespero de que la atendiéramos porque tenía un caso de convivencia. Esos son los graves problemas de la comunidad, de las personas, Juan El Azar. Entonces hay que atenderlos y hay que atenderlos bien. El segundo rasgo de este Sistema Nacional de Convivencia es que vamos a tener una planilla única común. Yo digo vamos a tener, es decir, proponemos que haya una planilla única común. Eso significa que en cualquier lugar de Venezuela al que tú vayas a plantear tu caso, Juan El Azar, te van a hacer las mismas preguntas. Vamos a tener la misma base de datos. Claro, es común. Hoy en día cada organismo tiene la suya, hacemos dibujo libre, no tenemos estadísticas nacionales, las respuestas son disímiles, incluso contradictorias en algunos casos. O sea, vivimos una situación complicada. Por eso es que es esta propuesta. El tercer rasgo, los funcionarios tengan una formación similar. Tú eres de la Fiscalía General de la República, yo soy de la Alcaldía de Chacao y nosotros tengamos una formación similar. No va a ser idéntica porque somos entes diferentes, de rangos diferentes, pero sí similar, lo básico, lo fundamental. Y luego a un mapa institucional único donde esté visible la jerarquía y el tema de las sanciones. Es decir, que cuando tú vayas a un lugar, por ejemplo, esta persona que atendimos de tu parte en el fin de semana, a esa persona le decimos, mira, vaya a Justicia Municipal, pero si usted en Justicia Municipal no tiene una respuesta, usted tiene que ir a la Fiscalía Municipal porque ya vamos a una acción de tipo penal, a otra instancia. Ya entra el tema judicial más en forma, con más propiedad. Tiene que haber una política común de sanciones. Mira, con el azar, el 70, el 80% de la población es bien portada en el tránsito, en las actividades del condominio, de la comunidad. Y con una campaña educativa, informativa, la gente va por el carril. Pero hay personas que necesitan o que se le apliquen las sanciones, o por lo menos saber que las sanciones son posibles y entonces se comportan mucho mejor. Eso está comprobado en el tránsito, en la vida comunitaria. Entonces tenemos que tener una política común de sanciones. Y finalmente, una guía de respuestas a los casos, una especie de biblia, Juan El Azar, que estén ahí los 50, los 100 casos más frecuentes de los condominios, de los problemas de convivencia en Venezuela, y las respuestas sean únicas, las respuestas sean similares en todos los estados. Y luego, una instancia nacional que nos permita garantizar que ese sistema funcione. Esa es la idea, Juan El Azar. Eso es lo que vamos a presentar en detalle mañana, con motivo del Día del Condominio. No es cualquier cosa el presentarle a un país un sistema nacional de convivencia. Esto es una vieja aspiración de micondominio.com, que quieres materializar ahora. Sí, en los últimos dos años hemos ido diseñando esto, nos damos cuenta de las carencias, de los problemas que hay, y que hay un ambiente apropiado en Venezuela. Vemos como alcaldes de un signo político y gobernadores de otro, y la fiscalía de otro, en este tema de la convivencia, tienden a entenderse. Y eso nos parece positivo y lo queremos alentar. Y por eso, bueno, es esta petición al Ejecutivo Nacional de que se convoque para la creación de un sistema nacional de convivencia que tendrá en los municipios la base fundamental. Ahora, esto no, de alguna manera, lo que quiere es cómo poder canalizar, no sustituir a estas instancias que ya están creadas. Es simplemente ponernos de acuerdo, ponernos de acuerdo. Mira, vamos a tener una plataforma común, vamos a tener la misma planilla, vamos a entrenar a los funcionarios de esta y esta y de esta manera. Aquí tienen todos ustedes esa guía, esa biblia, con los 100 casos más frecuentes resueltos. Las sanciones posibles son estas. Es simplemente, fíjate, ponernos ya, ya la institucionalidad está creada, la normativa está. ¿Qué es lo que está proponiendo micondominio.com? Vamos a ponernos de acuerdo para crear un sistema nacional, para que todos estemos articulados. Por eso la base es la plataforma tecnológica común.